Tal como lo señala Francis, el pasado 28 de septiembre se dio el lanzamiento del satélite Miranda. Ya los venezolanos en el día de hoy podrán observar las primeras imágenes obtenidas con este satélite, pero para los detalles vamos a escuchar las palabras del ministro Jorge Arreaza de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sí, muchas gracias. La verdad es que estamos como gobierno, aquí nos acompañan el ministro de Industrias, el ministro para el Ambiente, el ministro de Agricultura y Tierras, también está el general Rangel Silva, el ministro de la Defensa, compañero Ricardo Molina, ministro de la Vivienda, el compañero Díaz Curbelo, que está al frente de Protección Civil por parte del Ministerio Interior y Justicia, los compañeros de Petróleos de Venezuela, entre otros usuarios de nuestro satélite Miranda, nuestro primer satélite de percepción remota u observación de la tierra. Queríamos compartir con el pueblo de Venezuela las primeras imágenes que ha capturado y que hemos descargado de nuestro satélite de observación de la tierra, y aquí nada más y nada menos que la primera imagen, la gran franja al sur de Venezuela de nuestro río padre, el río Orinoco. El soberbio Orinoco, como dijo Julio Verne en una de sus obras y que está aquí presente, y hoy tenemos, gracias al esfuerzo del comandante Hugo Chávez, gracias a la alianza con la República Popular China, tenemos la posibilidad de nosotros en Venezuela contar con nuestros propios satélites, nuestra política para el uso pacífico del espacio ultraterrestre, nuestra política de tecnología satelital. Nos acompaña brevemente Francisco, relátanos cómo fue este primer momento, tú que estabas en China, al frente de todo el grupo de venezolanos que siguen en China, un buen grupo, se están yendo, y que tuvieron la oportunidad de ver estas primeras imágenes, el río Orinoco y más adelante la del río Negro. Por favor. Sí, ministro. Efectivamente, después que se realizó el lanzamiento en el desierto de Gove, nosotros nos desplazamos a la ciudad de Cian. En la ciudad de Cian, donde se realiza el seguimiento del satélite de Miranda, se chequeó la plataforma con todo su subsistema, en funcionamiento perfecto, e inmediatamente se procedió a las capturas de las primeras imágenes. Para nosotros, pues bueno, fue un momento bastante emotivo. El personal técnico chino, junto con el personal técnico venezolano, pues celebramos esas primeras imágenes recibiendo, nos abrazamos. Y bien, de hecho, la imprimimos inmediatamente, la firmamos. Actualmente continúa el proceso de calibración. Se utilizan campos exactamente en la ciudad de Tuján, cerca del desierto de Gove, donde fue también el lanzamiento. Allí hay todo un esquema de configuración geométrica que permite, pues, la calibración de los detectores de las cámaras, y efectivamente siguiendo un constante monitoreo del satélite Miranda. Correcto. Es un proceso que va a durar aproximadamente dos meses, y luego nosotros estimamos ya en enero, principios de enero, estar recibiendo, se transfiere el control de China a Venezuela por completo. Allá en nuestra base aeroespacial, Capitán Manuel Ríos, en el estado huárico, recibirá el equipo de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales. Ustedes, muchachos, formados gracias a la revolución en China y en otras partes del mundo, para tener el control telemétrico y absoluto de nuestros satélites. Si me permite, Francisco, le voy a llamar aquí al general, en jefe, Rangel Silva. Porque dentro de esta primera imagen, que es una gran franja general, tenemos nada más y nada menos que el Río Negro. Aquí podemos ver un límite, pues, el límite natural entre Colombia y Venezuela, y nada más como expresión de cuánto nos sirve para la seguridad y defensa, para la protección ambiental, para controlar la minería ilegal incluso. Un comentario de usted, por favor. En efecto, gracias, Jorge, y al pueblo de Venezuela. Pues esta es una aplicación muy real de lo que es el satélite Miranda. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con este satélite, se ve muy beneficiada, puesto que puede ser utilizada para esto, para lo que es monitoreo de regiones y espacios fronterizos. Pero también la necesitamos y lo vamos a necesitar mucho, en el sentido de que toda la información que sea captada por el satélite de imágenes, nos es muy útil para la conformación de nuestras cartas, de nuestra cartografía de mediana escala. Estos son datos muy importantes que sobre todo nos dan a nosotros un ahorro increíble en lo que es el tiempo y en recursos materiales, humanos y financieros. Por ejemplo, en esta carta de Río Negro, nosotros para poder obtener esta imagen, trasladando una aeronave, un helicóptero allá, nosotros tuviésemos que utilizar más o menos un costo de 10 mil dólares en ir desde Puerto Ayacucho a San Claudio de Río Negro, llevar combustible de reabastecimiento, los técnicos, las cámaras, la logística. Con el satélite estamos obteniendo rápidamente esa imagen en un costo muy pequeño. Prácticamente en tiempo real. Sí, en tiempo real. Esto nos ayuda mucho, nos ayuda mucho en todo lo que es incrementar la seguridad y defensa del país. Ahora vamos a tener un país que va a tener una fortaleza más en seguridad y defensa, que es la vigilancia de estos espacios de las fronteras terrestres, de las fronteras marístimas y de las áreas de interés estratégico que nosotros como Fuerza Armada tenemos que proteger. Muchas gracias, ministro. Soberanía tecnológica para la soberanía de nuestro territorio y nuestro pueblo. Por ejemplo, aquí yo llamaría al ministro de Industrias y vicepresidente del área económico-productiva, Ricardo Menéndez, Puerto Ordaz. Aquí está nuestra parte de nuestras empresas básicas, el río Caroní, el río Orinoco. Esta es una imagen del 9 de octubre, hace pocos días. ¿Qué comentario, qué utilidad puede tener para el desarrollo industrial? Y además, Ricardo, tú que eres geógrafo y eres experto en estos temas, la importancia de este satélite de observación terrena para nuestro país, nuestro pueblo. Bueno, hay varios aspectos sumamente importantes que ver de esta imagen. El primero, indudablemente, es el que tú acabas de referir, que es la fecha. Es decir que nosotros podemos tener una toma que se corresponde prácticamente con el mes, que vamos a tener tomas diarias, para todos los que tenemos que ver el reconocimiento profundo, el esfuerzo que ha hecho el presidente Chávez, que ha hecho el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y lo que ha sido un sueño para todo el área espacial en nuestro país. Nosotros, y vale la pena la referencia, todos los que alguna vez estudiamos geografía o viamos cualquier tema de planificación, teníamos que apelar para cualquier estudio científico, una imagen que con suerte tenía 8, 9 o 10 años de antelación. Además, era una imagen que era cobrada en términos de los costos, y eso hacía prácticamente inaccesible para la mayoría de los estudios científicos académicos. Aquí estamos teniendo imágenes que son en tiempo real, vamos a tener, como tú hacías referencia hace un momento, más de 300 imágenes que vamos a tener diariamente, y eso indudablemente es un banco de información sumamente importante. Solamente viendo las imágenes y para poder tener unas pinceladas. Aquí, por ejemplo, estaremos viendo el río Orinoco. Si nosotros estamos viendo la imagen que estamos viendo en este momento, con un tiempo de precipitación determinado y posteriormente lo vemos en sequía, vamos a ver la diferencia de ancho que tiene el río Orinoco y evidentemente no va a permitir hacer estudios para la navegabilidad del río. Es decir, los usos que puede tener el río y los bancos de arena que podríamos topar para distintos momentos de navegación. Esto, por ejemplo, en el caso del Orinoco. Posteriormente, cuando vemos la mancha urbana, esto tiene una respuesta espectral que da dónde está la configuración. Por ejemplo, en este caso tenemos barrios populares, que son puntos mucho más difusos. Tenemos ahí la dimensión exacta, que es otro tema importante del satélite. Es preciso absolutamente en su geometría. Podemos sacar, por ejemplo, la dimensión que tiene este barrio popular. Aquí, por ejemplo, tenemos urbanizaciones que son de clase media. Vamos a ver, por ejemplo, lo que son las edificaciones. Aquí vemos los grandes galpones que son asociados a las empresas básicas guayanas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el comportamiento de la empresa Bauxilum y lo que son los lodos rojos. Es decir, tenemos una respuesta inmediata a cada uno de los temas. ¿Qué nos permite esto? Nos permite la planificación. Si, por ejemplo, adicionalmente vemos lo que es el comportamiento de lo que son nuestros embalses, vamos a ver cómo se mueve la cota y al tener el movimiento de la cota y ver la profundidad de cada una de las curvas de nivel, podemos hacer el cálculo de cuánta agua hay en ese sitio y cuánto queda el alcance de reserva de agua que tenemos, tanto para la parte hidrológica como para la parte del punto de vista eléctrico. Es decir, que cada una de estas imágenes pinta realidades. Evidentemente, este satélite solo lo podemos ver en la esfera, solo lo podemos ver ahí donde está transitando los que hemos sido invisibles para buena parte de la historia de nuestro país. Los invisibles sabemos que el satélite está y sabemos que el satélite está ahí precisamente permitiendo reconocer nuestro rostro y planificar nuestro futuro. Correcto. Ricardo, aquí mismo para luego el Ministro de Vivienda y Hábitat nos acompaña. Esto es el Aeropuerto Internacional de Maiketía, bueno, la zona de Maiketía, sus alrededores, y bueno, aquí vemos, por supuesto, el aeropuerto, sus pistas, etcétera, pero también vemos la población que le circunda. Que, desde el punto de vista de... Recordando lo que ocurrió en Vargas en 1999, aquí cuando vemos el trazado de algunas quebradas, algunas canalizaciones, ¿en qué nos puede ayudar esta imagen del satélite? Bueno, si hemos tenido cartografía, por ejemplo, cuando ocurrió lo de Vargas, uno de los problemas que teníamos es que la cartografía anterior era el año 87. Es decir, que tenía casi 10 años de diferencia cuando había ocurrido. Es decir, que buena parte del poblamiento, si nosotros tenemos un estado de crecimiento de cerca de dos puntos, nace cerca de 500.000 personas por año, no podíamos ver buena parte de la mancha urbana. Aquí estamos, por ejemplo, viendo todo lo que es Catialamar, aquí están precisamente los galpones que están hacia la zona terminal, aquí está toda la franja, el aeropuerto, además ahí se reconocen aspectos que son, desde el punto de vista de la geografía física. ¿Qué es la geografía física? Esto es una terraza marina. Como es una terraza marina, que viene precisamente por la composición del mar, permite que tengamos una superficie plana que es alojamiento especial para el aeropuerto. Adicionalmente, por ejemplo, vemos, estos son los sectores populares de Catialamar, aquí tenemos otros sectores, evidentemente se ve lo que es la configuración de edificios, podemos contar las parcelas por la tasa media de habitantes que tenemos por vivienda y por la altura que tiene, porque esto nos permite ver la altura del edificio, sabemos cuántos pisos tiene el edificio y podemos estimar la población que tiene cada momento, no solamente en periodos sensales. En cada uno de estos casos podemos saber la vivienda, podemos saber la densidad que tienen esos habitantes por vivienda, al hacer la ecuación, y adicionalmente sabemos cuántos metros cuadrados tiene cada una de las viviendas. Otro elemento que podemos ver en la imagen... ¿Se pueden hacer proyecciones sin necesidad de esperar el censo? Absolutamente, con lo que es la interpretación de la imagen. Otro elemento, por ejemplo, que tenemos, vemos el curso de las quebradas, vemos la longitud total que tiene esas quebradas. Por el tamaño de la cuenca podemos estimar la capacidad de erosión y sedimentación que tiene, es decir, la capacidad de arrastre. Podríamos calcular la capacidad de las cargas de sedimento, las trampas de sedimento que tenemos que disponer para que las rocas no vengan sobre lo que es el polo ambiente urbano. Desde el punto de vista económico, por ejemplo, aquí está el puerto. Aquí están las aguas calmas, que la avena en tonalidad más oscura, las aguas calmas del puerto, ven los espigones que tiene propiamente el puerto y cada uno de los muelles. Vemos lo que son los patios de contenedores, vemos donde tenemos que planificar la expansión del puerto desde el punto de vista de los almacenes, es decir, que nos permite hacer una visión muy profunda de planificación sin tocar las viviendas todavía. Ricardo Molina, Ministro del Poder Popular para la Vivienda y el Hábitat. Aquí, el equipo de la Agencia Bolivariana para las Actividades Espaciales resaltó aquí un recuadro que se amplía más acá a la derecha, un urbanismo. ¿Qué características, por qué se decidió hacer un nuevo urbanismo de la gran misión Vivienda Venezuela y qué características tiene este urbanismo y qué utilidad nos pueden dar estas imágenes para seguir construyendo urbanismos como ese? Bien, fíjense, lo que observamos aquí en este urbanismo, esto es Playa Grande, allí hubiera sido bien interesante poder tener esa imagen antes de iniciar la actividad. Estos terrenos eran terrenos del Estado disponibles para resolver necesidades de la población venezolana, pero estaban siendo usufructuados por privados. Se recuperaron esos terrenos y se inició un gran proyecto donde ahora tenemos 1.400 viviendas ya concluidas, vamos a continuar construyendo 880 más. Y podemos ver ahora el estado actual del desarrollo, que si tuviéramos imágenes, como en efecto las vamos a poder tener continuas, podemos evaluar con mucha certeza el avance en la ejecución de las obras para ver si van de acuerdo con lo planificado o no. Pero más allá de eso, la detección de terrenos apropiados para nuevas viviendas, para nuevos desarrollos, que, ustedes saben, para la Gran Misión Vivienda Venezuela debemos ubicar 60.000 hectáreas en todo el país hasta el año 2018. Ya tenemos las primeras casi 13.000, pero seguimos buscando los mejores terrenos y para poder localizar esos terrenos necesitamos evaluar el entorno, un poco lo que decía Ricardo Menéndez, el riesgo de inundación, la estabilidad. Incluso con estas imágenes nosotros vamos a poder tener una prefiguración de la capacidad resistente del suelo donde proponemos construir para adelantar, ganar tiempo, buscar los mejores terrenos para las viviendas del pueblo venezolano. Y además, toda la evolución en el crecimiento de las ciudades. Las ciudades, los centros poblados son, bueno, unos seres vivos. Se modifican a diario. Evaluar esa evolución, tener la posibilidad de evaluarla periódicamente con seguridad. Se puede planificar, se puede orientar ese crecimiento, se puede prever la dotación de servicios, cómo podemos nosotros urbanizar terrenos previendo el crecimiento de cada una de las ciudades. Ricardo, esto es Maracay. Esto es Maracay. Esta es la zona precisamente donde en este momento, bueno, el lago superó una cota y hemos tenido que, bueno, trasladar a las personas, demoler viviendas. Pero es importante que estos permisos se dieron en el año 85, si no me equivoco, por ahí está el Ministro del Ambiente. Y a pesar de que el propio Ministerio en aquel momento de fomento daba proyecciones de que allí esa cota iba a subir e íbamos a sufrir el problema que estamos sufriendo, sin embargo, se dieron los permisos en la Cuarta República. Seguramente alguien se enriqueció, alguien se llevó unas comisiones y hoy esas familias están sufriendo esa tragedia. Pero aquí tenemos las imágenes. Yo quisiera una breve reflexión urbana y darle la palabra al compañero Díaz Curbelo, de Protección Civil, que nos está acompañando y que ha estado permanentemente en esta zona esta última semana. Bueno, fíjense, ahora nosotros estamos movilizando a todas las familias de este sector. El gobierno revolucionario está trabajando muy duro, coordinados todas las instancias para poder atacar el problema. pero junto con el desalojo de las viviendas estamos determinando de una vez los mejores terrenos para construir viviendas para estas familias. Y estas imágenes les ayudarán. Y estas imágenes son excelentes porque con el historial que tiene el Ministerio del Ambiente y con estas imágenes podemos prever qué puede suceder con estos terrenos en un futuro para no nosotros invadir esos territorios y trabajar de una manera mucho más acertada que hasta ahora. Tener la visión sistémica del crecimiento de la ciudad y de las afectaciones que puede tener todas las variables que en ellas inciden. Por favor, Descurbar, un breve comentario. Ya que has estado en esta zona y en todas las emergencias que se presentan, ¿qué ayuda nos puede prestar el satélite Miranda de las imágenes para prevenir y para atender las emergencias? Gracias, Ministro. La verdad que esto es un instrumento anhelado por todas las direcciones de protección civil a nivel mundial porque esto nos facilita en un antes, un durante y un después de un evento que es de origen adverso para Venezuela o cualquier parte del mundo. Incluso nosotros podríamos monitore los incendios forestales en tiempo real, su desplazamiento, su configuración y cómo atacarlo en un momento dado. En el caso del lago de Valencia en el sector de Maracay, esto nos va a permitir día a día, minutos, a evaluar cuál es la zona inundable y su progreso diario y tomar las medidas que sean necesarias. Dentro del sistema que tiene Interes de Justicia de SINAPRE, esto cae perfectamente porque nosotros tenemos unos vehículos puestos más de control con imágenes satelitales, satélite Miranda con KTB que podemos desplazar y en tiempo real podemos tomar cualquier decisión en beneficio de la colectividad. Bueno, muy bien, eso es muy importante. Aquí tenemos, vamos a darle aquí la palabra al Ministro Loyo. Ministro, bueno, ha tenido impacto ese nombramiento, ¿no? Ministro Loyo, esta zona, aquí está Calabozo, esta es la zona del embalse, allá en el Estado Huarico, ¿qué características y por qué estas distintas tonalidades que ya no es el uso solo de la cámara pancromática sino también con gamas multiespectrales? ¿Qué características y en qué nos ayuda este tipo de imágenes? Sí, bueno, buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Como ha dicho el Comandante Presidente, un elemento esencial para el desarrollo agrícola es una planificación y en este caso la planificación de los recursos físicos. Dos recursos físicos esenciales que tiene Venezuela, tierra y agua. Veamos el ejemplo en lo que significa el embalse del riego huarico y lo que significa la obra del sistema de riego riego huarico. Estamos hablando aproximadamente unas 35.000 hectáreas. Estas imágenes que se están desarrollando en tiempo real y que permiten llegar a niveles de aproximación y cuya combinación de bandas generan estos colores infrarrojos, podemos llegar a la siguiente aproximación, identificar parcelas. En este caso estamos hablando del conjunto de parcelas que conforman todo este sistema de riego, identificar los canales de riego e identificar el estado del cultivo en que se encuentran. Recordemos que en este caso en el sistema de riego riego huarico se utiliza esencialmente para la siembra de arroz, una de las zonas más productoras de arroz. Ahí podemos ver desde las zonas con el infrarrojo está más intenso, el estado de cultivo está más avanzado, ahí está esta zona que tiende más hacia un color verdáceo o gris en los cuales no se encuentra en este momento siembra. Eso nos permite analizar increíble cantidad de variables. Por ejemplo... La gran misión agro-venezuela, todo ese financiamiento que se otorga se puede hacer el seguimiento por esta vía. Inmediatamente además analizar cómo va la productividad del cultivo. Vamos a ponerte un ejemplo. Nosotros ahorita orientados por el comandante presidente, este sistema de riego fue recuperado por el gobierno bolivariano. Este sistema de riego hecho de la época de Marco Pérez Jiménez nunca recibió ningún tipo de atención durante la Cuarta República. El comandante presidente ordena todo el proceso de rehabilitación de estos canales. Estos canales se van a aperturar ahorita entre octubre y noviembre para aprovechar el ciclo norte-verano ya que los productores de esta zona nos han pedido sembrar arroz. Eso nos va a permitir ver el comportamiento con las imanes que tengamos en diciembre cada una de las parcelas cuánto sembró, cómo ha sembrado y las características que avanza el cultivo. Bueno, muy bien. Gracias, ministro Loyo. Ministro Cristóbal Francisco, aquí entre estas dos imágenes usted quería comentar algo. Aquí está la de Huarico y la yala del río Motatán en el lago de Maracaibo. Por favor. Seguro, Jorge. Primero, una buena tarde a toda la audiencia. Yo quería reforzar el concepto que el ministro Jorge Rease y Menéndez han expresado. Esta es una materialización de lo que es ese concepto que el presidente ha gozado con mucha fuerza que es la soberanía y la independencia. Porque no solamente era que las imágenes eran tardías y costosas, sino que a veces simplemente las negaban. No era posible acceder a imágenes. De tal manera que el disponer del satélite nos permite por un lado el control de la soberanía desde el punto de vista militar, ya lo explicó el ministro Rangel, y la vigilancia ambiental, así como la ordenación del territorio desde el punto de vista de sus usos. Aquí podemos ver, además de lo que explicó el ministro Loyo, por ejemplo, fíjense como en este cauce ese rojo intenso quiere decir que es un bosque de galería. Aquí hay bosque. Entonces, todo lo que tiene la intensidad rojo son bosques, los rojos de menor intensidad son vegetación mediana y los cultivos que ya expresó el ministro con mucha claridad. Además de eso tenemos, por ejemplo, la cuña de sedimento. Fíjense como aquí el río Motatán que está descargando el lago de Maracaibo, esta pluma que está aquí de sedimento, no sé si es posible en pantalla, ojalá se pueda ver. Es una tonalidad más clara que el lago verde azul este que está aquí permite predecir y tomar acciones en relación a cuál es el comportamiento de los sedimentos que está pasando en la cuenca alta. Si vemos esto con la imagen de la cuenca seguramente detectaremos que hay erosión y hay deterioro del suelo y hay acciones que entonces a nivel de la gran planificación se pueden tomar preventivamente. Entonces, además de eso podemos ver los desarrollos mineros, minería ilegal, se pueden determinar como decía el ministro en tiempo real, podemos nosotros ver si hay un desarrollo minero ilegal y de inmediato detener ese tipo de situaciones y además vigilar que los desarrollos que se autoricen se estén haciendo de manera adecuada y todo eso lo vamos a poder hacer potenciando el trabajo del Instituto Geográfico que es el que le toca hacer además la cartografía del país para lo cual esta herramienta se convierte en fundamental. Fundamental. Muchas gracias ministro. La última imagen está por acá del compañero gerente de ambiente de INTEBEP Francisco Francisco Guerra Francisco aquí tenemos unas imágenes de San Timoteo del estado Zulia hablábamos de que esta era una vieja refinería de la Shell la refinería que vino a contrarrestar a la Petrolia que fue la primera empresa venezolana por cierto petrolera ¿qué características y en qué ayuda la imagen del satélite Miranda a PDVSA y a la industria petrolera y energética del país? Bueno, muchas tardes muchas gracias por la oportunidad efectivamente para PDVSA y para sus trabajadores es de gran alegría y de gran compromiso contar con el satélite Miranda las imágenes de satélite son utilizadas en la industria petrolera a todo lo largo de su cadena desde la exploración hasta la distribución en temas como prospección construcción de modelos geológicos pasando por selección de sitios para nuevas construcciones pasando por todo lo que tiene que ver la gestión de nuestras infraestructuras de superficie el tema ambiental por supuesto el tema catastral nosotros en PDVSA utilizamos me atrevo a decir cientos de imágenes simultáneamente en todo el país en cada una de nuestras actividades viniéndonos a esta imagen en particular de reciente toma por nuestro satélite Miranda quisiera comenzar por algo que le da valor agregado a esta imagen en particular y es que el satélite Miranda tiene dos tipos de sensores tiene un sensor pan cromático que es un digamos una fotografía en blanco y negro que está arriba que tiene dos metros y medio de resolución tiene muy buen detalle espacial vemos mucho detalle y tenemos otros sensores otros sensores que son multiespectrales en otras bandas del espectro con una resolución un poco menor que nos da información más temática fíjense aquí vemos mucha mayor diversidad de información aquí que en esta otra vemos más cosas aquí que en esta otra sin embargo esta imagen tiene la característica de que es una fusión de esta que tiene mucho detalle espacial con esta que tiene información espectral y esto nos da ganancia en esos dos sentidos hablando en particular de esta imagen esta es la antigua refinería San Lorenzo construida por la Shell en el año 1917 y que fue creada por Shell para acabar con la petróleo del Táchira que fue una industria pionera a nivel mundial en no solo producción sino también refinación de crudo actualmente esta refinería ya no funciona como refinería sino como patio de tanque y está rodeado por la comunidad de San Timoteo aquí vemos un poco más al oeste la desembocadura del río Misoa y vemos como los sedimentos que vienen por el cauce actual del río son distribuidos hacia el norte de la línea costera de la costa oriental del lago vemos aquí también algunas manchas algunos hilos de manchas de lemna en el lago Maracaibo porque el lago Maracaibo en esta zona tiene una circulación anticiclónica es decir lo que viene del sur va hacia el norte y lo vemos aquí entonces en esta franja Francisco nada más para terminar con esta imagen esto es Maracaibo y bueno y la costa oriental Santa Rita aquí está el puente general Rafael Urdaneta y aquí tenemos una imagen bueno muy compleja de una ciudad tan importante como Maracaibo que ha tenido o ha sufrido el efecto de la explotación petrolera toda la zona del sur julia a lo largo de estos años nosotros queríamos con esto un poco ir cerrando y simplemente terminar anunciando que hace pocos minutos a las 12 del mediodía se abrió la convocatoria de proyectos de investigación e innovación para nuestros investigadores del programa estímulo a la investigación e la innovación esta es una convocatoria importante que va a estar abierta hasta mediados del mes de diciembre y que por la página del Ministerio de Ciencia y Tecnología Ciencia, Tecnología e Innovación pueden ir incorporándose y cuyas áreas son importantes gestión integral de las aguas cambio climático floricultura energías complementarias eficiencia energética coque del petróleo geología y minería sistema de producción de stevia sistema de producción de cacao alimentos balanceados para animales sistema de producción con bovinos salud indígena telesalud procesamiento e interpretación de imágenes satelitales ya el Estado revolucionario la revolución no solo está diciéndole a los investigadores vamos a ayudarlos a financiar los que ustedes investigan les estamos convocando en áreas específicas y una de ellas es esta la interpretación de imágenes los software para las imágenes para ver si los generamos en el país la comunidad de software libre que se incorpore a este trabajo también el Estado le está pidiendo a sus científicos que investiguen en áreas donde tenemos necesidad ese es el trabajo que estamos haciendo nosotros le agradecemos a los ministros las ministras los funcionarios y servidores que nos han acompañado y ahora por favor vamos a pasar a las preguntas que pueda tener la prensa muchas gracias bien escucharon entonces las palabras del ministro de ciencia tecnología e innovación señalando en detalle las ventajas que trae el satélite Miranda en cuanto al área por ejemplo en el caso de la vivienda más planificación y poder entonces ubicar terrenos idóneos para la construcción de vivienda así como también veíamos algunos detalles en cuanto a la soberanía nacional que va a impactar considerablemente el satélite y por supuesto la planificación en el área de agricultura es la información que manejamos desde acá desde la torre ministerial y volvemos contigo Francis bien Francis era nuestra compañera Leina Sanguino en esta importante rueda de prensa las primeras imágenes del satélite de Miranda yo creo que fue una rueda de prensa bastante didáctica como me comentaba estuvo en medio de la transmisión y muy ilustrativa porque cada uno de los suministros de cada cartera pudo explicar cómo funciona y cómo aporta estas imágenes para el desarrollo integral de nuestra nación información importante a disposición del pueblo venezolano didáctica como bien lo decíamos y a la mano para el pueblo venezolano allí se desarrolla la rueda de prensa de los ministros vamos a volver a la sede del ministerio calibrando todavía es decir que vamos a tener mayor calidad en las imágenes que vamos a recibir a medida que se van acoplando todos los sistemas aquí está Francisco con nosotros recordemos que esas pruebas en órbita se van a hacer durante estos próximos dos meses correcto Francisco y que nosotros en enero ya deberíamos recibir el control telemétrico de nuestro satélite ya con la calibración hecha de todas maneras Francisco si hay un aspecto más técnico que aportar por favor si efectivamente después que se se lanza al espacio un dispositivo viene un proceso conocido como las pruebas en órbita en las pruebas en órbita se chequean todos los parámetros los parámetros de diseño de todos los subsistemas y por supuesto uno de los más importantes es la carga útil que es la cámara las cámaras para las cuales fue diseñado ese dispositivo espacial en este sentido por tratarse de imágenes se requiere de un proceso de calibración un proceso de calibración que involucra también un campo apropiado de calibración ese campo está ubicado en China con características particulares características de radiancia con figuras geométricas establecidas que nos permite definir establecer y calibrar los detectores para que las imágenes lleguen más nítidas y con mejor referencia es un proceso que se tiene estimado de acuerdo al plan de emisión que nos ha entregado la República Popular China de aproximadamente tres meses consideramos que a finales de diciembre ya deberíamos estar culminando el proceso de calibración y se hace lo que se define como la transferencia oficial de república a república allí Venezuela pues chequea todos los parámetros y efectivamente valida que los criterios de diseño corresponden con lo que se está midiendo bueno es importante para los medios de comunicación resaltar que el gran valor más allá incluso de los satélites el satélite Simón Bolívar que tiene ya 5.466 antenas más allá de las imágenes que son muy útiles son estos compañeros aquí Francisco por ejemplo se hizo doctor en este proceso con la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales son ya cientos de venezolanos jóvenes en su mayoría que se han formado en este proceso que se han formado a lo largo de estos años de desarrollo de la política espacial en Venezuela pronto vamos a tener una fábrica de pequeños satélites como este por ejemplo el próximo satélite que sustituya al Miranda el Miranda 2 o como bien se le denomina en su momento lo va a haber diseñado ensamblado e integrado nuestros muchachos aquí en el estado Carabobo y esa parte del control de los procesos tecnológicos no solo es útil para los procesos en el campo de la tecnología satelital por ejemplo sino que ahí se desatan investigaciones en distintos ámbitos en distintas vertientes de la ciencia que son útiles para la industria en general y para la patria y el pueblo y la satisfacción de sus necesidades muchas gracias le corresponde el turno a la compañera Liz Flores representante de Benevisión buenas tardes a todos los ministros presentes y a todos en principio quisiera que me informara anteriormente antes de contar con esta imagen de satélite cuáles eran los procedimientos que se utilizaban para hacer la planificación en materia de seguridad y defensa en materia de agricultura para establecer un poco cuál va a ser el beneficio final y también quisiera que me precisara más allá de la parte de la planificación el beneficio desde el punto de vista de la independencia si muchas gracias bueno yo creo que varios quienes están aquí han sido usuarios de imágenes satelitales y saben lo complicado lo complejo que era obtenerlas con oportunidad y además que fuesen las imágenes que se habían solicitado hay países satélites de países que prestan el servicio pero cualquier investigador de la universidad central de la universidad del sur y de la universidad de carabobo de nuestras universidades experimentales saben cualquier científico en nuestro centro de investigación saben cuán complejo el ministerio del ambiente era obtener la imagen precisa en el tiempo necesario para la toma de decisiones afortunadamente ahora lo tenemos prácticamente prácticamente en tiempo real nosotros haciéndole la solicitud a los compañeros de la BAE ellos nos ofrecerán en el menor tiempo posible la imagen necesaria para que ocurra pues ese proceso de investigación y además tenemos que ir hacia el campo de la formación de venezolanos y venezolanas en el ámbito de la geomática y la generación de un sistema que bueno la geomática con la geomática es la parte de la ciencia para analizar e interpretar las imágenes y un sistema de geomática en todos los ministerios que lo necesiten oficinas especializadas y un gran sistema que coordine todo el proceso para poderle dar la verdadera utilidad al satélite Miranda sus imágenes no solo por parte de las instituciones no solo por parte de las universidades y los centros de investigación sino también por parte del pueblo organizado el poder popular organizado también es sujeto es actor fundamental en este proceso para construir su realidad conociendo con precisión y con rigurosidad su entorno su entorno inmediato tiene la palabra Elena